nuestro género musical que nos apasiona, la salsa, una leyenda, un maestro de maestros y Acero tiene muchas cosas lindas que decir de nuestro director óigame señoras y señores, Mr. Afinke verdaderamente es una persona que ha representado nuestra bandera como honor en distintos lugares al cual se han presentado aquí en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico vamos a recibirlo con un fuerte aplauso aquí en el Día Nacional de la Salsa, aquí está Mr. Afinke, Willy Rosario oiga, antes de comenzar a tocar Willy, tiene unas palabras para todos ustedes muchas gracias por estar aquí en este gran festival del Día Nacional de la Salsa muchas gracias como ahora hay una frase muy popular que están diciendo la nueva generación que si la vieja generación voy a presentar un cantante de la nueva generación se llama Ricky Ricardo escuchen el nombre, Ricky Ricardo con buena visión el maestro, siempre ahora si estamos listos para recibir con el cariño y el aplauso de todos ustedes al maestro Mr. Afinke Willy Rosario Buenas tardes Puerto Rico Buenas tardes Puerto Rico Al cielo se fue a morar Con todos los angelitos El gran mister babalú El glorioso Miguelito Se merecieron los cueros Hay tristeza en el solar Porque murió Miguelito El de Bruca Manigua El de Bruca Manigua Oye, el de Bruca Manigua Tú ves Cuando se oye una tambora Se le cambia a Chancó Allí estará Miguelito Inspirando a Juanjo Como tú, nadie jamás cantó Como tú, nadie jamás cantó Como tú, nadie jamás cantó Al cielo se fue a volar Con todos los angelitos El gran mister babalú Al de las glorias de Miguelito Como tú, nadie jamás cantó Como tú, nadie jamás cantó Cantó su dolor cobarde Y también el caramelero Y hasta el pobre limpia botas Hoy llora sin desconsuelo Como tú, nadie jamás cantó 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 Delante de todo Puerto Rico Te vamos a recordar Pues tú eres Miguelito El del día nacional Como tú, nadie jamás cantó Como tú, nadie jamás cantó Porque esta tarde Miguelito y mis inspiraciones me las dedicamos a ti Con la arqueta de Willy Rosario, Mr. Ajuique, Mr. Suic Como tú, nadie jamás cantó Como tú, nadie jamás cantó Miguelito va en el pego, te lo juro en todos lados Te recuerdan en Perú, Chimbun, Callao, Tam Como tú, nadie jamás cantó 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 Cantó su dolor cobarde y también el caramelero Y hasta el pobre limpia botas, hoy sufren sin consuelo Como tú, nadie jamás cantó Como tú, nadie jamás cantó Es que queremos dedicarte a ti Hoy mi cantante dedico Delante de toda esta gente del Día Nacional de Puerto Rico Como tú, nadie jamás cantó 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 Quisiera tomar Como tú, nadie jamás cantó Como tú, nadie jamás cantó Fui tú uno de los mejores cantantes y soneros de tu generación Por eso mi voz te asegura que como tú, Miguelito Hay como tú, no abrando Como tú, nadie jamás cantó Como tú, nadie jamás cantó Cantó su dolor cobarde y también el caramelero Y hace el pobre limpia botas Hoy yo nací de consuelo Como tú, nadie jamás cantó Como tú, nadie jamás cantó Muchas gracias Puerto Rico Buenas tardes Salsero